Aquí nos encontramos con Ñaño del Pozo, uno de los jugadores del equipo S&T. ¿Cómo vienen para el próximo juego? ¿Rompieron el hielo? Nosotros creo, primero gracias a Dios por acompañarnos y llevarnos como nos trajo aquí a esta cancha, que veo que nos lleve a la casa. Y hoy dimos todo por todo. Se entregaron un par de jugadores que no estaban, que no lo tenían. Y creo que vamos a hacer lo mejor, todo por todo el sábado. ¿Es verdad que vienen con un refuerzo extra, un refuerzo más? No, nosotros vamos a terminar el torneo ya así como estamos, porque ya no da lo mismo, ganamos o perder, pero yo creo que sí, vamos a ser campeón. Hemos visto que Papalo se ha echado sobre sus hombros, el equipo S&T arriba. Bueno, Papalo es el mejor de nosotros, Papalo es el mejor de la ruta y Papalo es un godo de los veteranos que todo el tiempo te va a hacer ese trabajo. ¿Y la ñoña también se ha bruce? No, no, la ñoña defiende y ha tenido varios torneos, viene jugando desde chiquitito junto conmigo y él estaba jugando a qué modo. Él da todo por todo en la calle. Invita a la gente ahora a venir al torneo. No, no, te doy saludos. Gracias a mi esposa Kenia del Pozo, que se llama Kenia del Pozo, que es en Nueva York. Mi cuñado John Neyvi, que está aquí ahora mismo, que mandó los tenis para yo terminar el torneo, que me siento en condiciones de terminarlo. Y cuando mi esposa venga el año que viene, yo creo que si hay torneo, ella viene para los juegos. Pero mi cuñado viene para el próximo juego. Ok, para el país y el mundo, reutilizando con Tomás en el hoyo espectacular.